bla 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 Hola a todos, aquí Mazeman Grumpy de los Crying Grumpies con un nuevo vídeo de Hearthstone y esta vez vamos a pasar a la segunda ala de Karazhan Tenía que haberlo grabado un poquito antes, pero bueno, ahora ya están activas las cuatro alas con lo que no tardaré mucho en colgarlo todo ¿Veis? En los anteriores vídeos terminamos la primera ala que era el salón ¿Vale? Ahora toca la segunda ala que es la ópera ¿Dónde supongo que nos darán a Barnés? A la abuelita Caperucita creo y otra carta más, bueno, alguna cosita más que todavía no me han jugado o que no he sabido ver Dale, compramos el ala y vamos a abrir Este es Barnés El director de escena Los portales para salvar a Mediv están en el piso de arriba Pero antes debes ver la función ¿Veis? En el dibujo se ve a Caperucito yendo del lobo Vamos a ver con el que nos enfrentamos primero Primer acto Un relato de amor prohibido Ah, vale, el de Romeo y Julieta Rómulo y Julián Pues bueno, vamos a ver A ver qué tal va Tiene un poder de cuatro cristales Si no tienes a Rómulo lo invocas Ah, pues mira Eso significa que si le mata a Rómulo lo puede sacar varias veces Un momentín Y a ver ahora con qué clase juego No me acuerdo con qué jugué la otra vez Creo que lo tengo por aquí apuntado A ver Con Druida y con Guerrero Si Pues mira, voy a probar Con Pícaro A ver qué tal se nos da Que leches Vale Con Pícaro, vale Lo tengo a nivel 52 Todavía tengo que subirlo un poquito más Y me apunto a mi listita Que voy a usar Pícaro Si el bolígrafo quiere funcionar Los bolís me odian Se me gastan todos Pícaro Vale, ya está Limpiando la vajilla Muy bien Parece que es inmune al daño Vale, vale Mientras esté en juego Rómulo seré inmune Quitamos el paso de las sombras Quitamos a la gente Nos quedamos con Gerifalte Y a ver qué más tenemos Sale otra vez el agente Y un acaparador de botín Bueno Vemos que Rómulo son 4-2 Que hace inmune Julián Y Julián tiene sólo 15 puntitos de vida Bueno, vale A ver qué tal, sí, pero yo voy a estar recibiendo 4 de daño ya Y provocar Usa cartas de mago Usa cartas de mago Y de paladín No temo a nadie Salgo a los retores No me gusta No me gusta, eh No me gusta nada Dejamos el acaparador Subirle a Rómulo a la mano Vale Mira, escudera La luz me protege Y le... Y voy a sacar a un Tefias A un Gerifalte A un Gerifalte El turno siguiente Barnes Déjanos pasar Hay que encontrar a Mediv Antes de que la fiesta sea un fiasco Es una fiesta sin una función Y una función sin público Es muy grandilocuente el chaval Ni con Moroes a nuestro lado nos deja pasar Bueno, que se le va a hacer Vale, ahora Toca matar a Barnes Vale, primero Nos libraremos De esto de aquí Subimos a Barnes a la mano Bueno Y puedo sacar al Gerifalte O puedo darme un arma O puedo sacar al cultor Sacamos el Gerifalte Vale, y ahora podría bajarme el Barnes El Rómulo de la mano Vale Que se lo matamos Y le hacemos Dos Cuatro Seis Siete Ocho Con un arma Y podría hacerle cuatro más con el Eviscerar No, dos Porque no me... Me voy a subir A este a la mano Lo vuelvo a sacar para tener otro Y este que se infla un poquito Ahora debería usarme el poder para sacar A otro Rómulo Y le quedan Y le quedan solo un cristal Y devuélveme a mi Rómulo Y ya se ha acabado la partida Pues mira que rapidito ha sido Vale, porque... La verdad es que las cartas han salido bien Rómulo Rómulo Pego Tu amor Pues vamos a ver que carta nos da Rómulo Rómulo Actor Pomposo Un 3-2 Con provocar Ser o no ser Esa es la cuestión El alfil El alfil onice Este alfil ya me lo ha jugado varias veces Es muy puñetero Vale, si es de sacerdote Como podéis ver Por el fondo blanco Y resucita a un esbirro aleatorio Que ya haya muerto durante la partida Claro, al ser de 5 cristales Pues... En los primeros turnos siempre se te puede morir algo Una sacerdotisa Un... Cualquier cosita Y va bien, va bien el bichito este Pues bueno chicos Hasta aquí este primer vídeo de la ópera Ahora grabaré los demás Y los colgaré también Para ir adelantando Porque todavía nos queda la sala de las fieras Y la aguja Que es donde supongo que recuperaremos Al... Y nos darán un cartonazo Que ya... Ya veréis, ya veréis Pues bueno, lo dicho Hasta aquí este vídeo Yo soy Mailman Grumpy De los Crying Grumpies Y ya sabéis que podéis encontrarnos Tanto en Facebook Como en Twitter Como en Youtube Como en nuestro blog Cryinggrumpies.com Y... En varios sitios más Venga, hasta el siguiente vídeo